Según lo que ha visto Magni, Casalgar podría ser un destino inseguro. Necesitaremos su ayuda si ocurre alguna pelea. Avísenme si estás listo para partir. ¡Ya va, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Ah, cinemática! ¡Rapidito el Dalaran, güey! Dependente de lo que imaginé. Pero en mis visiones... Había fuego. Y guerra. Algo anda mal. Debo buscar a Casalgar. Me gusta cómo se ve la reina de los enanos, güey. De los enanos hierro negro. Está chida. Brendan. ¿Dónde está el resto del consejo? Ja, 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 ja. Brendan lleva años muerto. Todo este tiempo. Y ni una vez sentiste mi presencia. ¡Ey! ¿Y esa Palpatine? ¿Qué pedo? ...el momento. Pero si tienes tantas ganas de pelear. Quizá puedas entretenerte con esto. ¿Viste esa Palpatine? Hasta la próxima. No sé si cacharon esa referencia, pero yo creo que es una referencia totalmente, güey. Esos... No vamos a... Ella era el archimago Drenden. Dice, ella era el archimago Drenden. Durante todo este tiempo, Salata estuvo observando y planeando justo frente a mis ojos. Cómo no me di cuenta. Y ahora está invadiendo Dalaran con un ejército de neruvianos. Salata planeó esto, todo esto. Quería que vinieramos acá a Salgar. Por mucho que me gustaría dedicarme a perseguir a Salata, nuestra prioridad debería ser verla, velar por la seguridad de los civiles. Rescata a todos los que puedas y diles que vayan al alto, al alto cerca de aquí. Dicen que vayan al alto cerca de aquí. Yo buscaré magos para teletransportar a todos a un lugar seguro. No, Dalaran, no va a ser una mosca en la telaraña de Salata. Invadiendo Dalaran, eso está chido. Corre, civil, hijo de puta, corre. Si se escucha muy fuerte, me avisan. O que no sé si los efectos se escuchan muy fuerte, güey. Corre, güey, corre, corre, corre. Corre, corre. Suena bien, dice. Es que siento que suena muy fuerte los golpes, ¿no? A mí me importa mucho que tengan un stream de calidad, güey. A mí me importa mucho que ustedes puedan escuchar bien, güey. Este sí es un evento pre-expansión. Exactamente. Este pudo haber sido un evento pre-expansión, güey. Sin problema. La verdad, la verdad. El Draken está aquí. El Mr. Shao iba a levear conmigo. No sé dónde está el Mr. Shao. Pero si alguien está haciendo las misiones así lentito como yo, lo invito a que hagamos misiones, güey. O sea, me refiero al hecho de que... Pueden levear solo si quieren, ¿vale? Pero si necesitan algo o cuando yo esté por ahí con ustedes, pues me avisan, güey. O sea, porque prácticamente yo estoy yendo lentito y estoy leyendo las misiones y estoy, este... Pues leyendo todo, pues, básicamente. Estoy leyendo todo prácticamente. Disfruten de leveo, exactamente. O sea, lo que quiero es que disfruten de leveo. Sí, pero no quiero que vayan a la... O sea, yo personalmente no voy a las carreras, ¿vale? Yo no voy a las carreras. No estoy... No estoy buscando... Llegar al primer... Ser el primero en llegar al level 80, güey. Es que esto nada más lo vamos a hacer una vez, güey. Mira los magos del Kirin Tor. Yo el lunes me pago el mes y la expansión, güey. Excelente, mombo. Excelente, mombo. Vamos, güey, vamos. Cuando desbloqueé los enanos terráneos, a lo mejor me cambio de clase a los enanos terráneos, güey. Solo le decía a esta cría que podía unirse a nuestra causa. Esta cría, el chaval Rist. El chaval Rist. ¿Qué pedo, chaval Rist? Logramos evacuar el primer grupo, pero aún no terminamos. Sigue, trabajaremos para juntar... Para encontrar otros que necesiten ser rescatados. Allá se los llevaron, ¿viste? Ahí voy, ahí voy, espérame. Atraviesa la... Dice, atraviesa las alcantarillas. ¡A la verga! Este hubiese sido un excelente evento pre-expansión, güey. Este hubiese sido un excelente evento pre-expansión, güey. Totalmente. ¿Sí o no? ¡Anduin! ¿Te imaginas? Claro que sí. La destrucción de Dalaran. ¡Excelente! La destrucción de Dalaran, güey. No mames. O la invasión a Dalaran, güey. ¿Entiendes? Una vez alguien me mostró un camino por aquí. Vea la rejilla de la cloaca. Una vez alguien me mostró un camino por aquí. ¿Quién crees que fue, güey? La salida debería estar a la derecha. Las cloacas de Dalaran, güey. Ah, si es que... Nuestra salida, sí. Lo intentaré siempre. ¿Qué andas haciendo? Parece que salvamos a los que pudimos. Esperemos que los demás hayan podido escapar. Será mejor que nos separemos aquí. Me encargaré de evacuar a todos y velar por su seguridad. Mientras tanto, tú deberías buscar a Khadgar. Seguro que también le vendría bien una mano. Más adelante encontrarás otra salida que debería llevarte a la superficie. Yo los llevaré a un lugar seguro. Tú intenta buscar a Khadgar. Qué voz fea tiene en español. Sí. Creo que no es la que tiene Krillin, ¿verdad? Uy, ahí hay una persona muerta, eh. Ahí hay una persona muerta. Ahí hay una persona muerta. Ahí está. ¡Khadgar! ¿Dónde estás, hijo de per... Uy, puras pinches arañas, güey. Ahí está mi wife. Si se dan cuenta que esos murciélagos se parecen muchísimo a los de Shadowlands. ¡No, ojoputa! Mira un, este... Anubarak pirata. Un Anubarak pirata, güey. Muerto. No existe Shadowlands. Ahí está, Sadalit. Me voy a ir a ver que estás bien. Los neruvianos no paran de venir. Por el momento, creo que tenemos que aceptar que perdimos Dalaran. Pero sus habitantes siguen aquí. Ellos son nuestra prioridad ahora. Ok. ¿Y tú, Khadgar? Primero tengo que encontrar a Aleria. Iremos contigo cuando... La puta madre y Aleria te está buscando a ti. ¿Cuánto te da DT Level? 4, 4, 8 DT Level te da... ...una misión de inicio de expansión, güey. Qué loco, ¿no? 408 es muy poquito. ¡Ay, shh! Cinemática, cinemática. Cinemática de la chida. Se viene pelea épica. Me imagino. Esta ciudad alberga tanto poder. Y el Kirin Thor solo lo malgasta. Yo le daré un uso mucho mejor. Ni siquiera los sueños. Su vergón. Ese poder, ese ataque que usó es el mismo que utilizó contra el señor del terror en Legión. Y hasta sudando está, güey. Uy, uy, uy. Rompió a Tiesh. Ahí estás. Ese sí lo esquivó. Rompió a Tiesh, güey. Cagar. Esta no es tu... ...batalla. ¡No! Güey. Ese bastón es mitiquísimo. No, no. No, no puede morir ahí Khadgar, güey. ¡No! Un Varian 2.0. No, güey. Un Varian 2.0. Así como murió Varian al inicio de la expansión de Legión. No, no creo que haya muerto. Sinceramente, no. Si esa es la muerte de Khadgar, me voy a envergar mucho, güey. Pero esto me recuerda mucho al inicio de Legión, obviamente. No, no hay nada. ¡Gracias!